¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora les voy a traer las mejores cuentas de ahorros hasta enero 2023. Las tasas están subiendo, la tasa de referencia por la BSR. También eso significa que los bancos nos están pagando ahora más dinero por nuestros ahorros. ¿Sí? ¿Qué pensamos? Solamente un pequeño disclaimer. Nadie me está pagando, esta es mi sincera opinión y quiero darles la mejor información para ustedes. Así que empezamos el video. ¡Vamos! En el número 1 tenemos el Banco Ripley. En verdad creo que todos están familiarizados con su tienda retail. Este banco chileno tiene una gran cantidad de varios productos y su cuenta de ahorros plus actualmente ofrece la tasa con mayor rendimiento de 6.75. Ahora, vamos a revisar el contrato bancario, lo que veo que tiene varias cosas bonitas. En primer lugar, no hay un mínimo para abrir la cuenta. Puedes obtener esa tasa a partir desde un sol. Y además tus compras acumularán puntos ripley. Pero, aparte hay algunas consideraciones a tomar en cuenta. Hay tarifas mensuales de mantenimiento siempre y cuando mantengas un monto mínimo de 500 soles y solo tienes disponible 4 depósitos al mes por venta. Personalmente, yo he utilizado anteriormente esa cuenta Ripley. Tiene una muy buena cantidad de tarjetas, principalmente de crédito, para principiantes que ayudan a generar historial créditis. Sin embargo, lo único que quiero destacar sobre esta cuenta de ahorros. Está limitada a dos retiros gratuitos al mes. Ahora, me parece que todo tiene sentido con una cuenta de ahorros, ya que tú solo debes ahorrar. Quiero pensar que es una medida para incentivar el dinero. Por último, esta cuenta no puede abrirse de forma digital si no eres un cliente exitente de Banco Ripley y tendrás que sacarte personalmente a la agencia. En el número 2 tenemos Agorahorros, con una tela de 7% de interés para una cuenta de ahorros en línea. Es posible que muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de Agorahorra, pero si están familiarizados con las compras en supermercados, probablemente reconozcan este nombre, porque Agorahorra se ha convertido en la billetera digital de un supermercado muy famoso aquí en Perú. Diversos beneficios, muy aparte de la tasa de interés, como descuentos en productos y solicitud de compras por delivery. Pero aquí no estamos hablando de supermercados. Pasemos al decremento de ahorro. Con la cuenta de Agorahorra a ahorros, no hay un saldo mínimo para mantener esta tasa. Una gran ventaja y tampoco tiene costo de mantenimiento. ¡Pero es terrible! Consideraciones a tomar en cuenta son tres. Primero, en su página web mencionan que debes realizar al menos una operación. Depósito en movimientos, por lo menos dentro de los 90 días, porque si no, cerrará tu cuenta. Con lo que parcialmente estoy de acuerdo, ya. Porque si abres una cuenta de ahorros, se supone que debes poner dinero ahí para ahorrar. Dos, no hay agencias físicas para alqueles en repósitos. Si bien es cierto, Agorahorros forma parte de la financiera O y del grupo Intercorro. Solo recibe dinero a través de transferencias interbancarias. Y tres, esta tasa del 7% no es completamente real. Aquí en la página web, ellos se mencionan la tasa efectiva anual. Siendo la conversión a tasa de rendimiento efectiva anual, que es la que vale para la comparativa, sería 6.84. ¡No mientas! Entrando en el número 3 de ranking, tenemos la cuenta preferente del Banco Pichincha. Con una tasa de interés de hasta 6.5. Recuerdate, hasta ahí está el troco. Creo que es una buena opción, ya que no hay tareas mensuales de mantenimiento siempre y cuando mantengas un saldo mínimo de 500 soles. No hay mínimo para abrir. Tiene depósitos gratis infinitos por ventanilla. En realidad es una buena caja de ahorros siempre y cuando desees iniciar una relación bancaria con este banco ecuatoriano. Pero, ¿cuál es la clave para ofrecer esta tasa de 6.5? Es que no aplica para todos. Bueno, recordadme la frase de nuestro querido expresidente. No más, pobre es un país rico. Me parece que el Banco Pichincha considera que aquí ya todos somos ricos. Y solo obtendrás esta tasa si tu saldo es mayor a 100.000 soles. La tasa que accederemos, la mayoría de los mortales aquí, es de 5.5. Es rige a partir de un solo. Y por último, importante mencionar que también cosas 2 retiros por ventanilla, 2 retiros por cajero automáticos, libres al mes. En el número 4 de nuestro ranking de mejores cuentas de ahorros en marzo 2023, tenemos la cuenta de ahorro digital del Banco Banbif. Esta cuenta te ofrece una tasa máxima de 5.5. Revisando la información alojada en su página web oficial, tenemos que tiene varias cosas muy interesantes. No hay un mínimo de apertura para abrir la cuenta. Puedes obtener esta tasa desde un sol. No tiene ningún costo de mantenimiento sin importar el saldo de tu cuenta. Aprenda, replay y pichincha. Depósitos ilimitados en ventanilla. Y reteros ilimitados a través de su cajero Global Network. Este plan que te ofrece ciertamente la menor tasa en este ranking. Pero creo que está muy bien balanceada. Olvidas de los cobros fantasmas. Un buen punto para resaltar es que si abres esta cuenta, te vas a llevar 2 meses gratis en suscripción de streaming. Que puede ser Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, YouTube Premium, Spotify o Apple News. Solamente aplica para los 2 primeros meses. Y como su nombre lo indica, no es necesario ser cliente para abrir esta pantalla que es totalmente digital. Pero recuerda que tenemos una mención de honor en nuestro ranking. Ahora, este último corresponde al banco al fin. ¿Conocen este banco? Lo menciono porque para mí es particularmente nueva. Pero lo más importante aquí es que cuenta con el Fondo de Seguro de Depósitos que protege tanto los ahorros y los ETS depositados en las entidades supervisadas por la SBS. En este banco, aquí tenemos a la cuenta Ahorro Meta Digital. Una super tasa del 6%. El saldo mínimo viene a ser de 500 soles. Solo se abre desde canales virtuales. El importe mínimo de 500 soles puede ser completado a través de varios depósitos o transferencias en el mes de apertura. Si tú deseas abrir esta cuenta en una agencia física, tasa será del 5%. Entonces, ¿cuál de estos ocupa el primer lugar como la mejor cuenta de ahorros? Realmente depende de lo que quieras obtener de ella. Es probable que estás viendo este video en un futuro cercano. Estos números probablemente habrán cambiado debido a que las tasas están aumentando constantemente de mes a mes. Y estas compañías siempre compiten entre sí por el primer puesto. Por lo que si ese es el caso, te dejo cuatro cosas que debes verificar siempre. Primero, asegúrate siempre que la compañía en la que estás poniendo tu dinero, tus ahorros, cumpla con el Fondo de Seguro Depósito. Lo que significa que vas a estar asegurado, si esta compañía colapsa, por lo menos hasta 125.000, que es el último monto que ha reportado el SBS. Dos, otra cosa a la que le debes prestar atención es la limitación de cuánto puedes ganar. Muchas veces estas empresas visitarán con un número realmente grande y te dirán algo como que vas a ganar 9 o 10% al año. Pero revisando a detalle el contrato bancario en la parte final, pueden que en letras muy diminutas te digan totalmente lo contrario. Otra cosa que debes prestar bastante atención son las tarifas y cargos mensuales y anuales o los mínimos de cuenta. Por lo que no deseas simplemente que tu cuenta de ahorros caiga por debajo, digamos de un tope, y que se vea afectado por estos gastos que al final van a destruir tus rendimientos. Por último, si tienes un monto alto para guardar en cuenta de ahorros, mi recomendación es que simplemente lo diversifiques. Tengas una cuenta, digamos, en diversas entidades bancarias y en caso de que, digamos, pueda suceder lo peor y alguna de estas colapse, sabrás que vas a estar protegido y asegurado por el SBS. Dicho esto, espero que tengas un maravilloso resto del día. No te olvides de darle clic al botón me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Me ayudarás mucho con eso, por favor, compártelo con tus amigos y hazme saber si te gustan los comentarios. Nos vemos pronto.